¡Suscríbete! En silencio estoy aquí, suavemente como en sueños Me acerco a ti sin poder decirte, te amo No imaginas que difícil es mirarte así dormida Mientras acaba nuestra historia en esta noche rota y triste No, yo no puedo despertarte y perderme entre tus manos Como arena, pero ¿a dónde va el amor? Que calla, que se lleve en el alma Y se va alejando como el viento Pero que a dónde va el amor Que olvida, que te quema la vida Y se duerme poco a poco Con dolor Que recorren mis recuerdos Y otra vez descubro que tu cuerpo arde en mi memoria Como un fuego viejo y eterno ¿Acaso volverán, de algún modo, tantos besos Que guarde tu boca? Que guarde tu boca Pero a dónde va el amor Que calla, que se lleve en el alma Y se va alejando como el viento Pero que a dónde va el amor Que olvida, que te quema la vida Y se duerme poco a poco Y se duerme poco a poco Con dolor Que extraño Lo que yo quiero saber A dónde va el amor Que ama Dime dónde va tu amor Mi vida Lo extraño tanto Yo en silencio estoy aquí Solamente esperando tu amor Dime dónde va tu amor Mi vida Lo extraño tanto Pero que dime dónde va Dime dónde va Dime dónde va el amor Negrita linda Dime dónde va tu amor Mi vida Lo extraño tanto Yo te recuerdo Yo te recuerdo En mil recuerdos Otra vez descubro tu cuerpo Dime dónde va tu amor Mi vida Lo extraño tanto Pero al verte siento un miedo De decir tu nombre por última vez Dime dónde va tu amor Mi vida Lo extraño tanto Se va alejando como el viento A dónde va el amor Que olvida Que ama Dime dónde va tu amor Mi vida Lo extraño tanto Dime dónde va tu amor Música Dime dónde va tu amor Gracias.